¿Qué negocio? No, estamos muy solo ¡Una foto! Estamos hablando de los necos Te voy a dar, te voy a dar un piscón El primer neco sale una bolona de necos Después sale otra Y después sale otra y la última Sale una gota de necos ¡Te voy a dar un piscón! Ese es el último meco que hay Ahorita te atiendo, puta ¡Careverga! ¡Ay, me caigo! Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, Arvin llegó acá! ¡Fin del pav y comemos chicharrón planchado! No cabe en camión, me voy a quitar Déjame quito Dice que le mames Dice que le gusta que le mames la panocha esta vieja verga Dile que hay gente Le gusta que le gusta que le mames la panocha ¡A ti también! ¡A ti también! ¡Ah, qué vieja verga! Y que te culen por el culo también ¡Ah, a ratita! ¡Ah, bueno! Le voy a decir a Toño que se meta la verga por el culo ¡Ah! ¡Ah! ¿Pues se siente cagar para adentro? ¡Pues se ve! ¡Ay! ¡Así es! ¿No conoce al Toño? No, no lo conoce Pues si lo conoce Salen los videos ¡Puta la verga! ¡Está muy gordo la calle! ¡Ey! ¡Está muy gordo! ¡Está muy gordo papá! ¡Que tiene la chuela muy gorda! ¡Ah! Pues no, no sé si estará gordo ¡Ludy cállate! ¡Quizá el Toño! ¡Envega! ¡Va a tener la chuela bien grande al Toño! ¡Ay! ¡Gilberto ya me la ha mirado! ¡Es el mal ambiente estupendo! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Dice! ¡Dice que ya se la miró el Gilberto! ¡No! ¡Está loco! ¡Mentira tú! ¡Ya me la mirá! ¡No mentiras! ¡Ele a la verga! ¡Me la has agarrado en Tijuana! ¡Dice! ¡Dice el Toño que venga si le mames la verga! ¡Ah! Bueno le voy a decir que te mames la panocha primero! ¡Dale pues! No, es que traigo estos porque ayer te voy a traer el pollo. ¿Quién te dio esos? No. ¿Por qué trae papel abajo? Papel traje. ¿Por qué, Gilberto? Sí, porque se me mojaron los barachis. Y el Toño me metió una maltratada por teléfono. ¿Pero por qué? Porque andaba llovinando, andaba por el obregón. ¿Y descalzo? No, con guarachis. Y vine y sequeé y me quité la camiseta y todo, me quité. Porque dice, te enfermas. ¿Te hace falta una mano de arreglar las uñas, loco? No, que hace falta una mano de arreglar las uñas. Sí, mira, ve las mías. Pues sí, pero tú culeas y yo no. Ocupa como uno de esos, para arreglarle la uña a Gilberto, como uno de esos, no, de esos que cortan, con los que cortan fierro. Es el mano de la Mayra. ¿A qué horas? Unas de Isaías. Sí, no, de esas de, de esos discos con los que, que cortan, como a las seis. Sí, Berto, vengo. No, es que, es que la van a ocupar. ¿A qué? Más tarde voy. A que comas, verga. ¿No te la vas a llevar al Pericú? No. Vengo a... Dale. Ay, qué bueno tú. Dijo que no quería nada. Ahorita le estaba preguntando aquí al muchacho que no quería nada. A mí me no quiso agarrarme ni nada. Dijo que no quería nada. Ya tenía mucho. A esto vengo. Ay, qué bueno tú. Vengo a pagarte la semana. Pa' pagar, pa' pagar la noche. Ey, ¿el martes nos vámonos o el miércoles? ¿El martes pa' dónde? No te voy a decir porque se me ceba. Ya tenemos pa' la crepa. Dos, tres... Es un envío que le hizo una persona. Una dama. Una dama. No sé qué es, aquí tengo el número. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuánto es? Mil ocho, siete. No. A ver, cuéntanos bien. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, son dos más. Es que te equivocaste. ¿Cuánto te lo hiciste? Sí, me equivoqué. Es un envío que te hicieron de... Es que estaban pensando en la verga del Toño. Porque dice el Toño que tiene buena verga. ¿Podrías acuérdate en Tijuana? No, estás loco tú. ¿A poco sí? Te digas de él mentiras, no le creas tú mentiras de él. ¿Le puedo platicar al señor lo que pasó en Tijuana? No, vete a la verga. Mira a la reina que creo que le dijo. Y me dijo la reina la que me... Pero si se quedan quedados, no me entiendo. No nos hemos quedado a dormir juntos ni una vez. Mire. Acuérdate lo que estabas diciendo ahorita. Que les salga el chocolate, dijiste. Pero si se abrazan todo porque yo... Es una calma matrimonial. Sí, mire, no. No, pero no. Le voy a decir cómo estuvo lo que pasó. No, es que fuimos a Tijuana y buscamos... No había hoteles. No había, no había. Entonces íbamos cuatro. Mentira. Pues agarré un hotel. Alcanzamos un cuarto con dos camas para los cuatro. Mentira. Entonces a mí me tocó dormir con Gilberto. Sí. Porque regularmente cuando salimos, que voy yo, que duermen dos dos, pues a mí me toca dormir con Gilberto, entonces, pues ya en la mañana me levanté al baño. Eh, eh. Y traí el pantalón de esa... Desabrochado el pantalón. No te conociaste, Gilberto. Y me bajé al baño, a la cama y así como débil. Sí, 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 sí. Al baño. Desenguanzado. Sí, desenguanzado. Sí. Es que le mame la verga. No, no. Nadie va a saber. Son mentiras de él. Son mentiras de él. Son mentiras de él. Pero y si. No, no. Y si hubiera pasado. No, yo no me meto con nadie. Estás locos. Conoces a mi familia. No a la verga, no a la verdad. Prácticamente son familia. Sí, sí. No a la verga. A mí se me hace que sí. No. Lo único que ocupamos yo es que le vas a ir piedad. No. Mi mano, mi apaya, mi apaya. Yo no me meto con nadie. Qué bole. No dijiste que estabas planchando con el pavo en la mañana. Ahorita me dijiste ahí en el carro. Con el pavo. Que estaba comiendo. Me llevó chicharrón. Planchado. Planchado. Ah, te entendí. Te entendí que estaban planchando. No. Qué bebé. Ay, cabrón. Bueno, mira. Esos dos mil pesos te los mandó. Dice el compa o mujer, no sé qué será. Es Alberto Guzmán. Dice. Sí, puede mandar un saludo para la clica del Men for Rent de San Diego. No sé hablar inglés yo, compa. Tú menos. Dice. Un saludo para qué? Para la clica. Un saludo para la clica. Del Men. Del Men. For. For. Rent. 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 Como renta. De San Diego. De San Diego. El Truenos. El, el, ¿cómo? El Trueno. El Truenos. El Truenos. Marquillos. Marquillo. El Tío. El Tío. Rufles. Rufles. El Smash. El Smash. Ay, qué bebé. Dice, gracias, espero no sea mucho pedir. No hay mucho pedir. No, no, de ninguna manera estoy para servirte. Y gracias por este dinero que me han mandado. Te hizo, te hizo, te hizo, te hizo, te hizo un envío de mil novecientos treinta y nueve. Eh, está bien, gracias. Ahí está. Pagado. Sí, vale. Ey, te embolsaste en lo que te di yo, ¿no? Sí. No, no. Ah, ¿creen que le voy a olvidar? No, 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 no. Todo lo que tenga que ver con dinero, jamás. Buenas tardes. Y vienen puras panochudas. A ver, Marí. Puras panochudas. Ay, Dios. Puros conejos hechados. Siéntese, muchachas, siéntese. Ándale. Ándale, limpia la banca. Qué bueno que llovió para que se lavará, porque si no, no la lavas tú. ¿De dónde viene mi casa? Y cuando viene tanta gente, no, no, no sacas algún refrigerio o algo, no invitas nada. No, que voy a invitar a la verga. Es una botana. No, no, allí venden. No invitas nada cuando viene tanta gente. No, allí se venden, mira, si quieres comprar, si quieres comprar, si quieres comprar. Ya, pues vienen aquí a Libertí que todo. Por eso se los venden. Me vengo del estudio de cola. Este cojín para que no se les remoje la pepa ahí a las viejas estas. ¿De dónde viene el muchacho? Saca con ti silla. No, no, si se lo aceptas, somos de Michoacán. De Michoacán, ay, Dios, de mi vida, qué desilusión. Todos son pesudos en Michoacán. ¿Por qué qué desilusión, Gilberto? Michoacán, porque hay mucha mujer bonita en Michoacán. ¿Vas a ir a Michoacán? No, voy a quitar esta porque tenía la... Ay, no. No cabe, Dios. No cabe dudas que Dios es muy grande. ¿Por qué? Porque sí. No. No. De pata de perro se dice. y que tiene pues hay que saber de dónde del día atrás del día atrás no te pongas y este fíjate que este anda la vez tan calladito que que la frase que me echó que te echó dice que si los votos volaron en culiacán 100 culiacán los votos volarán y nunca salirá tanto y esto es aquí no más no ha ido al centro joyero por eso hay que tanta mujer no es que es que ahorita ahorita no hay nadie por faltan bondas no hay hombres hay puros votos verdad que en michoacán también hay mucho llueve aquí también ya que pensé que aquí había pura hombre pero no me quita lo que pasa que desde que gilberto salió se destaparon ricky martin y el gilberto marcaron si era de que todo el mundo ya ya todo mundo en que no es bueno gay gay es el rico joto es el pobre tú que te consideras gay o joto un poquito los dos pobre de dinero pero rico en otras cosas no es tan bonita se ve que se ve que el que te toque estas guapo que se ve que el que te toque estas guapo pero dicen que de mata mala sale la mejor cosecha que de la mata más mala se da la mejor fruta y la espina nacimos ron entonces tú tuvieras hijos guapos o hijas y 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 aquí me he llevado sentado todo el tiempo el teléfono te está ahí para acá y si te y si y si no está que dice el teléfono no está la gps sale la casa hay por el 4 y por el 4 de agosto que vinieron ya tienen 20 días viniendo gilberto dos veces la segunda localizándolo yo trabajo a dos cuadras de aquí cuando no te quedas callado todo el tiempo me llevaba aquí ayer ayer fui de una carrera al y me metieron una manzata la marca diablo cuando esté mojando pero ahorita ahorita te voy a decir una cosa yo estoy tomando jarabe mira yo nunca bueno eres doctor este vale 30 pesos cuánto vale 15 pesos aquí estás culiado cuánto vale estás sacando ya las uñas tú tan calladito que eres soy calladito hola 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 hola